Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Que yo no quiero ser la muerte para ti ¿Y pa' qué quieres que vuelva? Pedazo de nada Podrás pensar que me dolió que me dejaras y es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Y no volveré Jure que me digas que maravillé No volveré Gracias.